Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, buenas noches, Dennis Andino, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos ubicados en el Boulevard Suyapa, aquí frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hace algunos minutos, delincuentes han ingresado a un restaurante de comidas rápidas en este sector y luego que han ingresado, han ejecutado, llevado a cabo un asalto en este lugar. A unos clientes que se encontraban al interior de él mismo. Al menos cuatro sospechosos son los que ingresaron como clientes a este restaurante de comidas rápidas. Luego, varios de ellos se entretenían a el personal haciendo compras, mientras que los otros estaban asaltando a una pareja de clientes que se encontraba al interior de él mismo. Posteriormente, los sospechosos abandonaron el establecimiento a bordo de un vehículo tipo taxi. Y se marcharon con rumbo desconocido. De manera inmediata se dio la alerta a través del 911, donde en estos momentos se realiza un monitoreo. Patrullajes en toda esta zona de la universidad, parte también del anillo periférico y el sector del Boulevard Suyapa, con el fin de dar con las características que han sido proporcionadas por personas que presenciaron el asalto. Esto ha ocurrido, repetimos, aquí hay mediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde delincuentes han ingresado a un restaurante de comidas rápidas y han llevado a cabo este asalto. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Si no hay consulta, regreso con usted hasta el estudio principal.